Saludos para todos los compas de Yanir y compadre Saludos para Yuli, Yulay dice por aquí Saludos para esa raza pisteadora también Que hoy es dominguito y están A escucharnos esa rica cerveza por ahí en Oluna Tandina Creo que de ellos están ahorita, ¿no? Dale arrancamos, no compro amores Que estilo de carne musical Y dice más o menos Con esa raza contigo, padre En los casos de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera pobre rico Me gustaba en comprarte las flores Ahora tienes que ver más los caprichos que siempre has venido No era un día que no había plantado No sé hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise y yo te amaba Y ahora solo te voy a borrecer Porque fuiste Para pagar Para pagar Nunca más Tendré Tu querés Gracias por las chelas Gracias a mí Agradecerle de arriba En el mal de arriba En el mal de arriba En el mal de arriba Porque darle gracias Aquí ya todo chulo Pero a mí ya se va a acabar Tú te vendes Y yo no compro Un cariño Comprado Es bueno Que el día que no hay dinero Ese amor se convierte en aquel Y aunque fuera Penitencia Vuelvo a dar por amor Los besos Que me quieran Que me quieran Pero no Que me cobre Los besos Y yo te quise Y yo te amaba Y ahora solo te voy a borrecer Porque fuiste Para pagar Nunca más me llamaré Tu querés Cuando llegamos a otra orita Se llama Sin fortuna ni nada Para toda esa raza Visteadora Y como Arriba Daniel Pérez Arriba Arriba Daniel Pérez Que se encuentra acá En esta linda tarde Y también un saludo Para amigos Yo nací sin fortuna, sin nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz Hasta el más infeliz Gente conozco Gente concreta y tan invalidosa Y no hay nada Les cierre el dinero Y se mueren Lo mismo que el pobre Y no tomas el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres Y entre pobres Y entre pobres Y yo soy Y si amado Doy mi amor entero Y los pobres Me quito el sufrero Y después Eso ya está más poderoso Yo nunca tuve el calor de peso Mis pobres viejos Trabajaron tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí Sin ignorar el llanto No fui a la escuela Y ofrecí elegante Para esas cosas O cansaba un pobre Las letras no entran O no se tiene hambre Y aunque te atienda la mano Si eres pobre Por eso vuelvo A este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente Que por nada dejo Aunque volviera Yo sufriré Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres Me siento dichoso Si amado Hoy mi amor entero Con los pobres Me quito el sufrero Y desprecio Están más poderosos Ay que dos a rola Amén an